El Vice Ministro para la Educación y Gestión Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, comentó que están trabajando para dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes del Estado de Aragua. Ruiz indicó que el Ejecutivo Nacional está suministrando los rubros cárnicos a los comedores de las universidades del país. Hemos encontrado mecanismos distintos que nos sacan de las cadenas especulativas en el primer rubro, que es donde más nos costaba, que eran los productos cárnicos y proteínas. Ya nosotros hacemos la asignación con entes del Estado de lo que requieren en cárnicos a las universidades. ¿Qué nos preocupa? Mandamos la carne a la universidad y se va el gas. Enviamos la carne y se descompone la cava. Tenemos que hacer más, vamos a hacer más porque vamos a garantizar los comedores universitarios, sino también de los administradores de esas unidades de comedor universitario en trabajar en conjunto por los estudiantes. El Vice Ministro informó que fueron asignados más de 222.000 cupos a la población de estudiantes a las universidades del país e invitó a los mismos a acudir a las casas de estudio para solicitar su cronograma de inscripción. Tenemos una oferta por encima de los 420.000 cupos en general para la población universitaria. De hecho, ya hemos asignado 222.999. Nosotros les pedimos aquí a las autoridades universitarias que nos vuelvan a chantajear con el problema del cupo. Nuevamente venimos al mismo tema, a la misma asignación, un poquito más elevada. El año pasado llegamos a 214.000 en la primera asignación. Nosotros estamos ahorita en 222.999, pero exhortamos a las universidades a que cumplan su papel y su compromiso en elevar el nivel educativo de la formación y proveer formación a nuestra juventud. Al mismo tiempo, indicó que están siendo articulados las unidades de transporte del Estado como Transmaracay y Transaragua con el sistema de transporte tradicional de las universidades para cubrir la demanda en esta área.